A tu regreso verás el viento Lamer la tierra de los caminos Y de un vistazo verás el trazo De los insectos bordando el aire Y el oro en polen maduro y fino Del corazón de las margaritas Y los aromas recopilados Que te esperaron por longos años A tu regreso tendrás la sombra Fresca y redonda de los laureles Verás la bora blanca y fluctuante Que se vacila sobre los pozos Y el sumo noble verde y rebelde Del limonero que está en el patio Y por las noches la brisa fina Que se entretiene peinando palmas A tu regreso traerás aquel pedazo de algo que estuvo ayer Tombando mangos como a las tres Chupando caña y robando miel A tu regreso traerás aquí Lo que llevaste dentro de ti La luna llena como un melón Y de la vida nuestra razón A tu regreso verás la tumba De los pilones que ayer usamos La resiedumbre de los horcones Que nos mantienen en pie la casa Y los gallitos de los bucares Que recogías yendo a la escuela Y el rostro seco de los aljibes Que nos premiaban Brotando el agua A tu regreso verás copullos Que nos abocan a las estrellas El humo alegre de los fogones Rojeando brazas por tu llegada Y en las auroras un cielo urgido Robando azul a los azulejos Que abandonaron a los naranjos Que abandonaron a los naranjos Cuando te fuiste Hace diez años A tu regreso traerás aquel Pedazo de algo que estuvo ayer Bombando mangos como a las tres Chupando caña y robando miel A tu regreso traerás aquí Lo que llevaste dentro de ti La luna llena como un melón Y de la vida Y de la vida Nuestra razón Nuestra razón A tu regreso traerás aquí Gracias.